Comunicación va bien Es como el centro que lo puedo ver en la zona. El centro que hagas en la zona. El centro que hagas en la zona. Entonces, si se desee de siempre como se la hagas en la zona, se le quitsui. Se le quitsui. Se la forza. A lo que usted le recuerda, se la forza. Se la forza. Y ese fue lo que se vi, se le hinché en la zona. Se fue asentorio. Y luego se fue asentorio. Se fue asentorio. Se fue asentorio. Se fue asentorio. No, porque se la forza. Se le quitsan. Se mojo. Ya no es asentorio. No, no, no. No, no, no. No, no, no.